Tengo una cajita de cartón Donde escondí mis miedos al mar Aprendí a olvidar y dejé tanto amor atrás Que ahora ya no sé cómo acabar de nuevo Azul, mi mundo es azul Y el suelo por donde pisas tú Quiero colorear esa sombra de ayer Que nubla nuestro cielo y no me deja ver Que hay un sueño y un amanecer He guardado en esta habitación Un pedacito de mi corazón Ahora quiero entrar y la llave no sé dónde está Nada me aliento y volveré a sentir que vuelo Jabón, compás de jabón Jugando con la luna y el sol Quiero dibujar mi sonrisa de ayer Y comprender contigo que ahora puede ser Que haya un sueño y un amanecer ¡Bravo! 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 ¡Bravo!